Hola soy Luis, y no se cual juego de todos vamos a jugar no se El de Sackboy Si no El muñequito de trapo para los compas Hola bebesita Vamos a ver si no se me corta la grabacion Corre wey Apurele Lo que es esto Wey Apureciento que vuelve 3 meses por randavielle les voy a contar una cosa A mi me gusta mucho este juego desde que tenía 8 años Bueno se los compramos en la play Los voy a dar mi dolor, que nunca voy a superar Nunca puedo jugar al Rumble Warfare en Rebels Para mi el juego mas feo de nosotros es la batalla por Never Veal Lo malo es que ya no se puede actualizar Ya no se va actualizar Es que hay dos De dos plantas Una planta preñón y de una raja dorada Las que hacen referencia a Dragon Ball Es que Que me da por mi corazón Este, si te mueres Te tocas De dar una segunda oportunidad ¡Agua! ¡Bien! Y si chocas con eso Se explota y te queda Como escudo Les voy a decir una cosa Si quieren saber Que esto y yo no saben Bueno, los novatos El niño Ya va bastante Bueno, el niño El chiquillo Tiene que escapar de ese monstruo La manera de hacer lo cual Si empiezas un chiquillo Hacerle así Y listo El segundo escenario Ya para el don del futuro Me pide que vaya así Porque Porque si le tocas Eso no te mueres Mejor a ver Bueno, esto No es de la intención De hacer De hacer un gameplay Sino también Para ayudarles A cómo jugar Este juego Si quieren buscarlo Solo ven Describan Así que voy Y listo ¡Casi se lo cuta! ¡Hah! ¡Casi se lo cuta! ¡Ah! ¡Rica! ¡No! ¡No! ¡Guay! Bueno, si escuchan que raro Es que está lluviendo muy feo Espero que no se me vaya A luz Que durante la partida creo que el móvil se está acercando hoy si tocas un chicle se se acerca de cuidado si te lo encuentras te mueves oh no 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 ay ay huipen ay huipen ay huipen quiere ayudar bueno no importa ahora vamos al mapa del estereto que es el más imposible es difícil según yo porque hay más enemigos más canijos aleatorios que don chano que don casi me demora y pierdo todo el avance lo pierdo soy el que te anuncia los kilómetros que logras conseguir está más feo que los dineros de don chano igual don chano o sea pendejas se me había olvidado pero lo máximo pero solamente para no sé para qué sirve eso yo ni sé para qué no sé tampoco ya sé que no sea huevón de calzones vamos a comprar bueno del personaje de las medallas o sea de las medallas te sirven para comprar para que la cantidad de aceptable de un personaje el que yo quiero que me lograra conseguir es la del lobo pero la mayoría de las que me salen es el piloto y les voy a decir el más complicado según yo que tienes que llegar a esta cantidad de kilómetros que te pide y está feo además está muy feo así que vamos a comprarnos solamente el económico a ver si no sale algo random nooo no por dinero no no nos da nada nos da la medalla del lobo esto sirve para que te de cosas para que te deje o usar una cosa gratis maldito nooo ya muere wey que pedo y ahora vamos para que sirve ese sticker te sirve para esto si le das una cosa que vale y no estas de la amablemente es de la edad gratis el dinero el dinero es real no alguna de las habilidades que te pide es una acta de hacer mi muñeco guay la cu o le demora repito es eso pero no la vida es mi muñeco ya hace tiempo no hay algo en el video de la gente que te gusta de Lego Mario de Lego Luigi una alemana de los nintendoianos me ponen una chinga a apoyar una chinga si otra sticker si quieren ver si quieren ver tan solo tienen que ver para creer vieron es para que si te tropiezas con un objeto a mi me gustan las temporadas no se toman mis amigos porque un labio es bien bizarro pero la demora 25 y 26 oh chica yo me quedo con la versión de los modelos bueno me gusta más la versión de Tomotion del accidente parece que tuvo que es de la fábrica de chocolate porque quedo más y terminó bañado en popó aunque parece mucho la voy a tomar un borrero se me ha empezado de salir más perdida de chocolate de chocolate crujiente porque está bien crujiente para donde salió de chocolate no solamente me cuenta de facebook es para encontrar más de todos mis amigos y mis resultados que son unos cuantos resultados que son míos y por como hecho feliz le dan publicaciones y me sale una publicación mía y todo como todo lo mismo es que he subido esto es como para que la gente ten en cuenta el meme que quieren aunque algunas veces los sacamos de memes de un video no le van en una captura para subirlo y hay listas listas que por eso un chingo de imágenes bueno se probaron tienen unos limitados limitados un poco limitados suerte que lo activa el tiempo por si las moscas vieron no si ah ah qué de qué eran las latas no sé de un refresco de naranja me falta jajaja jajaja estamos cerca del de lo peor que me para mí es el peor que me pude pasar vamos así ay pendejo aportes voy pero yo no me pusieron una chinga de nuevo y bueno si quieren saber qué te pasa cuando te acercas mucho te mueres te mueres y te acercas mucho a uno de estos enemigos no sé cómo poner esto por protección porque esto está más difícil que que mi viento te que no que tú que no mueres del juicio peta no me demanden si el día de nuevo esos juegos no 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 si quieres tomarme posiciones de tres tres mil mil tres siete siete mil tres tres cientos ochenta kilómetros recorrí si recuerda mi canal cuenta de facebook que yo ya he subido la última y dice amor vamos a comprar vamos a ver solamente me alcanza para dos por si las moscas y vamos a ver qué se entra en este hay que ahorrar bueno creo que hasta aquí dejaría el video si o no si y nos vemos el siguiente hasta el próximo adiós no